Tiene que llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Reparación de Daño. Y por ley, la Fiscalía, todo lo que recupera, lo tiene que entregar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. El abogado Juan Coy, el expresidente Enrique Peña Nieto, denunció ante la Fiscalía General de la República al exconsejero jurídico de la presidencia de AMLO, Julio Scherer, a tres abogados y a un operador financiero, presuntamente vinculados al exfuncionario, por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. Julio Scherer, a través de los abogados, le ofreció su libertad a cambio de quedarse con su empresa, Caja Libertad, más un pago de 2,000 millones de pesos, equivalente a 98 millones de dólares, para poder tramitar su salida de prisión utilizando sus contactos. Caja Libertad, más un pago de 2,000 millones de dólares,